Hola, bienvenidos a un video más. Si utilizas un iPhone, estás acostumbrado a interactuar con el asistente virtual que tenemos en nuestro iPhone, que en este caso es Siri. Pero, vamos a ver si podemos cambiar un poco la voz de este asistente virtual con el que interactuamos bastante tiempo. En mi caso, como soy de México, la voz que utilizo es la que viene predeterminada, y es esta. Vamos a preguntarle algo. Oye Siri, ¿cómo estás? Me da gusto estar aquí. Vamos a preguntarle otra cosa. Oye Siri, cuéntame un chiste. Este era un ciervo con tan mala suerte, que perdió su ojo de venado. Ahí está, perfecto. Ese es el asistente virtual y esa es la voz que, en este caso, la voz que viene por default. ¿Vale? Pero voy a cambiarla. Se puede hacer el cambio de la voz de Siri sin tener que instalar ninguna aplicación, sin tener que hacer nada del otro mundo. Lo único que hacemos es entrar en la configuración de nuestro iPhone. Y así como aparece, vamos a buscar el apartado que diga Siri y buscar. Aquí está. Lo vamos a presionar. Y aquí donde nos aparecen diferentes opciones a activar mediante esta voz, etcétera, 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 nos aparece aquí el apartado que dice voz. Lo vamos a presionar. Y aquí por default tenemos, en mi caso, que estoy en México, mexicana, pero la voz 1 y la voz 2. En el caso de la voz 2, es la que acabamos de escuchar. Hola, soy Siri. Elige la voz con la que prefieras escucharme. Ahí está. Y la voz número 1 sería esta. Hola, soy Siri. Elige la voz con la que prefieras escucharme. Si yo dejara esta voz, al momento de preguntarle, diría esto. Oye, Siri. Ajá. ¿Cómo estás? Ahora ya cambió la voz. Vamos a regresarnos. Y eso es en cuestión de la voz mexicana. Ahora podemos cambiarlo también por dos opciones españolas. Le voy a dar aquí. Hola, soy Siri. Elige la voz que quieras que use. Esa es la voz principal. Y la otra sería esta. Hola, soy Siri. Elige la voz que quieras que use. En este caso vamos a dejar ahora esa. Hola, soy Siri. Elige la voz que quieras que use. Vamos a dejar esa y vamos a preguntarle algo. Oye, Siri. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Así de fácil. Así es como podemos cambiar la voz. En mi caso, ahora me voy a regresar. Y, obviamente, como estoy en México... Hola, soy Siri. Elige la voz con la que prefieras escucharme. Voy a dejarlo así y la clásica, que es la voz 2. Hola, soy Siri. Elige la voz con la que prefieras escucharme. Y así es como voy a utilizar mi teléfono, pero cada quien puede personalizarlo de la forma que más le guste. Oye, Siri. ¡Hasta luego! Chao.